Calo un poquillo, si Te cuida, no te cruces No, joderos Por favor Perdón, perdón, profesional Pla, pla, he atropellado dos, eh Estoy buenísimo Bien Bien No sé cómo ves tú, porque yo disparo sin ver, eh O sea, yo disparo a lo que veo Toma Yo no veo nada, broma ¿Cuánto estás de vida? 54 44 La mitad está limpio, eh Ah, no llevo Me han spawné en la cara, bro Uno de vida mía que a Wander Me he caído Wander Se ha caído el server ¿Sí? No Sí, sí No, 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 no Te has caído tú y yo me he caído Wander Me va a rematar los bots Te has caído, bro Sí Pues ahora va a comer cola Pero es que de aquí para allá Mira toda la orillica como la tienes Es que con un botopico Vale, hay un tío En esta ventana No sé lo que llevará Se ha hecho un dos por uno Vale, sale ¿Con Python, eh? ¿Uno solo? Dos Son tres, el otro lleva semi ¿Estás en base? Sí Bah, me acabo de reventar las piernas, bro Estamos muertos aquí Vete para atrás, me rusea, creo ¿Eres tú? Sí Aguanta, eh Vete para atrás Muy malo Vives en una casa con las puertas de madera, Pampo Sí, sí, se lo vi Tú vete, vete para casa No me puedo ir, bro ¿Estás muerto? ¿Tú dónde? Falta ahí tú solo Cuarto Vale Que el otro está andando, eh Que el otro está guando, está en mí Vale, ¿dónde tienes el semi? Vale, tengo un semi ¿Le pillo el Python a otro o te levanto primero? Te levanto Levántame, sí Me voy yo para casa ¿Tu arma sabes dónde está? Aquí, ahí donde estoy yo Van a venir los de la acá, tío Me voy para casa, eh Espírate Toma, llévate esto Eh, Pampo ¿Dos satchel? Sí, sí, sí ¿Tú le escampé ahí y me creaste dos satchel? Sí, sí Maté, o sea, luteé hasta el de la derecha del todo El que primero maté Estoy muerto ¿Sí? Ha venido otro, sí Dos, tengo dos Bueno, he salvado Me han matado dos Me han venido dos más Y este de aquí de la izquierda Su campón De todo, loco ¿Le he dado una? Sí En la ventana lo tenía Me da a mí que están a una puerta, loco Esta gente Uff, no se va a poder subir Sí, sí Ahí azufre como pasa el 4 satchel también Míralo, míralo a la derecha los dos Los dos, los dos que me mataron Vienen Lo veo Vente, vente, vamos Hay que tener cuidado con el de la casa ¿Dónde están? Enfrente Los veo, los veo, están enfrente Voy a ir por la izquierda No le hemos hecho a muerte uno Con mi Tommy ¿Vale? El otro arriba Lo veo Intenta lootear Vale Me estoy curando Mucha hit Lo tengo Lo tengo ya ¿Quieres matarlo? Toma, Jeringa Te tiro 3 ¿Quieres matarlo? ¿Arriba? Manchao, eh Lleva a mi B5 Manchao No son uno, tío Ni dos ¿Cuántos son? Son dos Muertos Muertos Vale Viendo, eh Aguanta, bro Aguanta, bro Marzo El compi Que morbi en, ¿ahe? Queda el de la MP5, bro No lo veo Mira, mira ¿Me ves a mí? Mírate a mí Enfrente lo tienes Me va a disparar Me ha matado Si le coges la altura Te lo haces Me mata Dios Me mata Muerto Vale, perfecto Buenísimo Lucharlo rápido Y pirate, bro Donde disparo Y él estaba mi cuerpo Vale Me queda uno Vamos Vamos a hacernos revolver Hemos venido Vamos más Aquí No podemos jugar Así como estamos Jugando Estoy dentro Puerta abierta, eh Vale, vale Me cago yo Full metal Lleva revolver ¿Tienes escalera? ¿Te quieres subir el techo? ¿Tienes mucho metal? Eh, no mucho 287 Si quieres Lo intentamos Pa' dentro Venga Dame ¿Qué quieres? No se va a poder Me tienes que bustear Pa' yo subir arriba Esto, eh Dame madera Y plano 100 de madera Ven, bro Que me tienes que bustear Va a salir Lo tengo aquí en la puerta Creo, eh Me ha puesto demasiado alta, tío Ayúdame ¿Dónde estás? Arriba Aquí, aquí Derecha, ahí Te está yendo pa' arriba, creo Sí, lo tiene arriba Ya creo, eh Tío Dónde me ha separado Me ha agaché un poco más Ahí está Es anillo, ¿no? Sí Vale, tiene puerta grande Vale Entonces, por ahí no saltamos toda la entrada esta, ¿no? Sí Échame plano Échame plano Y madera ¿Cómo podemos bailearlo, tío? Con la de que si quieres jugar tienes que salir Ya Lo que hacemos tú es cubrir una puerta de las de abajo de dentro del anillo y yo cubro la de arriba Y acuparla ¿Para lo que te digo? Yo cubro esta y tú cubres alguna de las de abajo ¿Esa es garaje? Esta es garaje, sí ¿Vale? No hay más Espérate, la chotopeta no se ve La chotopeta tiene que estar debajo de esto Vale Pues si está aquí debajo me cuelo, ¿eh? ¿Vale? ¡No! Está justo enfrente Cubre la puerta que no abra Vuelvo, ¿eh? ¿Puedes romper el trompo? Sí Es que como las pegue y una te pegue malda ya están muertos Hola, amigo Buenas tardes Roto Vale Voy a empezar a tirar ping Quédate allí Venga Está perfecta Perfecta, ¿eh? Cuidado que no te entre por ahí, hermano Se está gripeando Se está gripeando Se está gripeando Así que era, Pampo Aquí nos quedamos Creo que han venido en barca Vale Sí, se van a embarcados Te da dos Otra Bro, eh Lleva tú el barco Y los deleteo ¿El qué? Lleva tú el mini Dale a la X Cuando te diga X Vámonos ¿Tienes aca? Sí Vámonos Llevan tres o cuatro tiros, eh Venga, va Muertos ¿Los dos? Muerto a uno, ¿no? Quedamos en la Petro Venga Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!